Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El gobierno que preside Luis Arce calificó este sábado de injerencia al pronunciamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blankin, en el que pidió la liberación de la expresidenta interina boliviana Janine Añez, expresó su preocupación por los indicios de comportamiento antidemocrático en Bolivia. La Cancillería boliviana manifestó en un comunicado su preocupación por la declaración de Blankin al considerar que este tipo de pronunciamientos son una desafortunada muestra de injerencia en asuntos internos. Tampoco contribuyen a desarrollar una relación de mutuo respeto entre nuestros estados. No responden a información objetiva y atentan precisamente contra la institucionalidad que pretenden defender, indica el comunicado venezolano. Pero antes que nada vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista de Luis Arce, que habla sobre el caso de Janine Añez y muchas más cosas. Así que los invito a que dejen un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerden compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Déjenme preguntarle algo para entender la conjunción de elementos que se han vivido en su país. El Congreso, mayoritariamente de su partido, mayoritariamente del MAS, en el trayecto de ese gobierno que se encabezó por parte de la señora Añez, al final hizo viables decisiones. Y además, desde ese gobierno, se convocaron a las elecciones de las cuales usted resultó presidente. Esta complejidad política, ¿cómo la entiende usted al final de cuentas? ¿Cómo se puede finalmente analizar, entender esta parte de la historia boliviana? Bueno, seguramente los abogados constitucionalistas tendrán muchísimos más elementos para explicar esto, pero en mi entendimiento. Primero, hay una inconstitucionalidad, una ilegalidad en el autonombramiento de la señora Añez como presidenta, que es un primer elemento que hay que discutir. Habiendo renunciado a la presidenta del Senado, le correspondía al presidente de diputados ejercer la presidencia, pero también lo hicieron renunciar. Si esto es así, si hubo las renuncias, le correspondía al primer vicepresidente. El primer vicepresidente en el Senado no estaba, estaba en la clandestinidad por el golpe de Estado, pero sí estaba. Y eso del Senado tenía que volver nuevamente a diputados, y en diputados sí estaba presente en La Paz la primera vicepresidente de la Cámara de Diputados, Susana Riveros, del Movimiento del Socialismo, quien debería haber asumido la presidencia. Obviaron este hecho en el reglamento de legislativo y se fueron directamente nuevamente al Senado, donde la señora Añez era la segunda vicepresidenta. Por lo tanto, ahí se cometió una irregularidad, por ponerlo de esa manera, en la aplicación de la normativa de la propia Asamblea Legislativa Polinacional. Entonces, es un elemento que eso está en discusión. Y luego se autoproclama presidenta, se hace poner la banda por militares, la señora Añez, y empieza la negociación, porque hay una negociación pública que se hace para que se reconozca el mandato de la señora, donde participan varias organizaciones sociales y la misma Asamblea Legislativa Polinacional, con el fin de pacificar el país, de que ya no vayan, hayan más muertes, etcétera. Ahí se firma un compromiso para que se llame elecciones. Pero ese compromiso no se cumple, porque tenían que haberlo convocado a la brevedad posible. Tres meses es un gobierno transitorio, de acuerdo a nuestra Constitución, en todo caso, si es que fuera, que ya repito, el primer caso ya está en duda. Tres meses debería tener este gobierno transitorio, no lo tuvo, tuvo más. Hay un juicio que viene de la anterior legislatura contra la señora Añez, como decía, hay otros por temas económicos, de corrupción, de desaparición de recursos, etcétera, que tienen que ser explicados y investigados por el órgano judicial. Déjeme, presidente, hacer una pausa y pues entramos en la parte final de esta conversación. Bueno, pues, presidente, nos despedimos en este último bloque. Déjeme preguntarle, bueno, sobre esta realidad que está viviendo el mundo y, por supuesto, Bolivia no puede ser la excepción, la pandemia que trae un conjunto de desafíos, por un lado, por otro lado, esta realidad política y social que se mantiene confrontada por muchas razones. Hemos visto la llegada de usted con un triunfo indiscutible, pero también hemos visto cómo los gobiernos subnacionales han sido ganados por autoridades de oposición, digamoslo así, a su gobierno. ¿Cómo es que se va a dar en un contexto como el que hemos hablado aquí un nivel mínimo de coordinación, de colaboración para enfrentar precisamente desafíos económicos, sociales, sanitarios y lo que desde luego está aquí a la vista? ¿Cómo va a ser o cómo está siendo? Bueno, primero hay que ser objetivos en evaluación. Obviamente que la gente que ha mencionado eso que usted dice no ha visto las cifras. El movimiento socialismo ha ganado 240 municipalidades de 340 aproximadamente, lo que significa que hemos aumentado 15 municipios más de lo que habíamos ganado en las elecciones subnacionales del 2015. Por lo tanto, es equivocado pensar que hemos perdido. Claro, uno ve la evolución, siempre hemos perdido, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Cochabamba, en varias ciudades que tradicionalmente perdemos, pero eso no quiere decir que el movimiento socialismo ha reducido su poder de influencia en varios municipios. Por el contrario, como le decía, hemos ganado en 15 municipios adicionales de lo que solíamos hacerlo. Evidentemente nosotros vamos a coordinar y estamos viendo justamente la problemática que vamos a abordar con varios de los municipios para poder reunirnos con cada uno de ellos y tocar los temas y la problemática que tenemos, porque nos queda en adelante algunas tareas de coordinación. Es el caso de las vacunas, como usted mencionaba. Tenemos que coordinar la vacunación en nuestro país, especialmente municipios, gobernaciones, porque la responsabilidad de la salud se encuentra dividida de acuerdo a la constitución política del Estado entre el gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios. Claro, cuando nosotros vinimos al gobierno en octubre, les cambiamos el escenario, las hicimos participar, el gobierno nacional compró todas las pruebas antígenos nasales, el gobierno nacional compró absolutamente todas las vacunas para resolver el problema y se les pidió a los gobiernos departamentales y municipales que básicamente se dediquen a hacer la aplicación de las pruebas para detectar y medicar a quienes están enfermos y la vacunación propiamente tal. Entonces, eso es lo único que hemos pedido. Eso es lo que nosotros hemos coordinado con los gobiernos municipales. En la gestión que usted tuvo en el área económica cuando el presidente Evo Morales estaba como como mandatario, bueno, pues Bolivia vivió crecimientos económicos bastante sorprendentes para el resto de la región. ¿Cómo está Bolivia en este momento y cómo está usted, que fue quien gestionó en términos de presidencia y de funcionario en la materia, lo que está ahora en materia de economía? ¿Qué momento vive Bolivia y qué perspectiva tienen después de haber vivido lo que vivieron? Bueno, encontramos un país quebrado, todo lo que habíamos hecho, realmente se esfumó. Empresas públicas sin inversión, sin recursos, básicamente empujadas a la quiebra. Nosotros crecíamos al 4, 4,5% de Producto Interno Bruto. El 2019 hasta septiembre estábamos por encima del 4% de crecimiento. El crecimiento anual del país en ese año fue de apenas 2,2 positivo todavía, pero ya el año 2020, por el mal manejo de la pandemia y todo lo que sabemos, y el mal manejo económico, porque no se olviden que en Bolivia se hacía en el marzo, empezamos a mirar la pandemia. En medero, febrero no hubo ningún efecto de la pandemia y estábamos ya mal. El crecimiento fue de menos 11%, una recesión de menos 11%. Fueron los tres países lo hicieron muy mal en economía el año pasado, de acuerdo a las estadísticas, y uno de ellos fue Bolivia. También hemos tenido un alto endeudamiento externo, interno, lo hemos verificado, un déficit fiscal extremadamente alto. Hemos rebasado el 12% de déficit fiscal en el gobierno de facto, lo que realmente es un panorama absolutamente catastrófico que hemos recibido así el país. Desde el primer día nos hemos puesto a trabajar no solamente en la recuperación de la economía, reactivar la inversión pública, aplicar nuestro programa, sacar el bono contra el hambre, que es una medida que apunta a reactivar la demanda interna, políticas de crédito al 0,5% para industrialización con sustitución de importaciones, en fin, toda la estrategia de política económica ya las hemos ido promoviendo a través de normativas en nuestro país. Estamos viendo éxitos interesantes, ya algunos indicadores están reaccionando rápidamente con todo lo que hemos hecho, estamos muy alentados al respecto, pero no solamente nos hemos dedicado a la economía, nos hemos dedicado a la salud, en tan poco tiempo hemos traído pruebas antígenos nasales, pero sobre todo hemos comprado vacunas. Si uno compara, hay algunos gobiernos todavía que están mucho más altos que nosotros y que no pudieron comprar vacunas, nosotros sí lo hicimos.